La literatura y los cantos aderezados de leyendas indígenas son los elementos necesarios en la cultura de las etnias de Baja California para preservar la lengua nativa que se encuentra en peligro de desaparecer. Los espacios de expresión étnicos se han reducido, pero dentro de su comunidad se cuentan los refranes, cuentos, mitos, leyendas, adivinanzas y juegos que pueden ser factor de crecimiento al compartirse para enriquecer la cultura de Baja California. Las etnias bajacalifornianas son históricamente los grupos más vulnerables de la región que viven bajo condiciones socioeconómicas verdaderamente difíciles debido a que sus asentamientos se ubican fuera de los espacios laborales. La mayor parte de los jóvenes o adultos se ven en la necesidad de emigrar en la búsqueda de otros espacios que les proporcionan mejor calidad de vida, generalmente a los centros urbanos o grandes ciudades. Los indígenas salen mucho a los poblados más cercanos a estudiar porque en la comunidad los indígenas no tenemos escuela y eso los ha perjudicado porque pierden la lengua kumiai, la lengua materna pues, la pierden. Y por necesidad pues ellos quieren estudiar, estudian inglés, otros idiomas. Para los kumiai es importante la conservación de sus usos y costumbres y la de ser respetados, porque actualmente solo existen 16 hablantes de su lengua, lo cual es preocupante. Actualmente están trabajando con autoridades y se les ha dado la oportunidad de rescatar estas tradiciones. Con información e imágenes de Manuel Rosales Padilla, corresponsal en Tijuana, Notimex.